La ejecución del proyecto de cementado Campamento Vargas en división de Pérez Celedón se logró por medio de recursos del Instituto de Desarrollo Rural, Municipalidad, Organizaciones Comunales, PRONAE del Ministerio de Trabajo, la obra abarcada a dos kilómetros con el fin de mejorar las condiciones de la ruta entre el ISEUR Rural, el Jardín y el sector del Campamento Vargas. Este tema generó una disputa entre dos regidores del Consejo Municipal durante la sesión de este martes en la noche, ya que José Luis Orozco cuestionó que se desperdiciaron alrededor de 100 millones de colones de este proyecto. Me preocupa también el hecho de que esta municipalidad haya desperdiciado 101 millones de colones que el INDER tenía para Campamento Vargas y que se pudo hacer más y que debió a esta municipalidad devolverlo por no gastarlo a tiempo. Se pudo hacer mucho más en Campamento Vargas para bien de la gente y es una lástima. Y qué bueno que ustedes, que el INDER había apoyado esto y que la municipalidad aportó una parte. Es una lástima que no se haya podido ejecutar todos los recursos. Esto molestó al presidente municipal, Jams Cruz, quien explicó que la municipalidad hizo todo lo posible para recuperar los recursos, pero que hubo ineficiencia del INDER. ¿Ejecutó la municipalidad en ese proyecto? ¿Ejecutó cada centavo que el INDER le dio? ¿Tuvo devolver? La diferencia en que tuvo que devolverlo. ¿Usted sabe por qué tuvo que devolverlo? Sí, yo lo sé. Por la ineficiencia del INDER. No fue por la ineficiencia de la municipalidad. Perdón que se lo diga, don José Luis. No, se lo diga. Porque nosotros hicimos hasta lo imposible por recuperar ese dinero. Nosotros, nosotros en la municipalidad, por la eficiencia fue que se iba a permitir el descargo de más dinero. Cuando nosotros hicimos toda la gestión, el INDER es un ente en el que cuesta mucho ejecutar proyectos. Cuesta mucho. El tema fue tratado tras la exposición del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Cantón en la sesión municipal. Gracias. Gracias.